Que se entere la gente que eres tu mi alegría Y que si hubiera otra vida también te buscaría Y si lejos me encuentro siento los labios secos Necesito tus besos y has vuelto mi adicción Agradecido con el destino por ponerte en mi camino Tenerte es un honor Es un helado cuando me pides que te tome de la mano Y me miras con amor Y mirarme con alguien más que no seas tú De pensarlo me da miedo Eres tu mi necesidad Eres tu a quien quiero entregar Completo mi corazón Que se entere la gente que eres tu mi alegría Y que si hubiera otra vida también te buscaría Y si lejos me encuentro siento los labios secos Necesito tus besos y has vuelto mi adicción Y cada día que pasa hay razones para adorarte Por ti me he vuelto un loco y no me da pena gritarle Que me la paso hablando de la suerte que me cargó Mi presente, mi futuro, porque quererte es mí Y mirarme con alguien más que no seas tú De pensarlo me da miedo Eres tu mi necesidad Eres tu a quien quiero entregar Completo mi corazón Que se entere la gente que eres tu mi alegría Y que si hubiera otra vida también te buscaría Y si lejos me encuentro siento los labios secos Necesito tus besos, te has vuelto mi adicción Y cada día que pasa hay razones para adorarte Por ti me he vuelto un loco y no me da pena gritarle Que me la paso hablando de la suerte que me cargó Mi presente, mi futuro, porque quererte es mí Y que se entere la gente que eres tu mi alegría Y que si hubiera otra vida también te buscaría Y si lejos me encuentro siento los labios secos Necesito tus besos, te has vuelto mi adicción